Tú juegas a quererme, yo juego a que te creas que te quiero Buscando una acuertada, me das una pasión que yo no espero Y no me importa nada, tú juegas a engañarme Yo juego a que te creas que te creo Escucho tus bobadas acerca del amor y del deseo Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada, por mucho que me empeñe Estoy jugando y no me importa nada Se está adelantando continuamente el tiempo Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiada, invento las palabras que te hieren Vamos, disfruta, vamos Y no me importa nada, tú juegas a olvidarme Yo juego a que te creas que me importa Conozco la jugada Sé manejarme en las distancias cortas Se le ve incómoda, se le ve incómoda Está nerviosa Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe, que digas o que hagas Y no me importa nada Gracias